bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de spiderman y continuamos con el dlc de robo el día de ayer pues tuvimos que dirigirnos a un lugar ya me puse a hacer algunas misiones de encontrar las pinturas de black cat y de las de esta screwball no me acuerdo bien el nombre de la esta de internet que que hace puras cosas bien marihuanas no me acuerdo del nombre proyecto haciendo algunas de screwball cranes me falta una misión felicia tenemos que hablar y extraño nuestras conversaciones pero tengo que huir es un corto en mi lanzatelarañas con un pm supongo que habrá que hacerlo a la antigua vamos quiero ayudar entonces retírate si hammerhead tiene a tu hijo no puedes hacerlo sola porque no todo lo demás lo he hecho sola digo que no es necesario porque no confías en mí ya hemos trabajado juntos eso responde a tu pregunta o no felicia porque no me pediste ayuda en esto por ley no es tu problema sino mío yo me encargaré quizá yo no lo veo como un problema a menos refieres a la guerra de bandas porque eso sí sería un problema olvídalo spider puedo cuidarme por mí y no lanza telarañas reiniciados es hora de trabajar ¡Puedo ayudarte a detener a Hammerhead! ¡Nomás! Sin matar ni romper la ley, no lograremos nada así ¡Felicia! En cuanto a tu hijo, necesito saber si él... Él es Nino, y yo lo protegeré ¡A la madre! ¡Quiero que hablemos! No sé por qué tengo un leve presentimiento que su hijo va a hacer alguna mamada O sea, no va a ser un niño realmente Sino que va a hacer cualquier cosa, van a ver Supongo que tendré que hacerme el edificio Tengo que acercarme Por última vez, no me busques Es que por un momento pensé que era como los pájaros ¿Se acuerdan que es con L1 y R1? ¡Oye! ¡Deja de correr! ¡Deja de perseguirme! ¿Por qué me lanzas de la araña? ¡Porque intento detenerte! ¡Vamos! ¡La tengo! Esta vez no la dejaré escapar ¡Funcionó! ¡Ya puedo acercarme! ¿Ahora podemos hablar como seres humanos? Esto me parece muy de humanos Sé lo que hay en las memorias que estás robando Mírate, músculos y cerebro No puedes darle la memoria a Hammerhead Una vez que tenga lo que quiere, tu hijo será un cabo suelto Déjame ayudarte ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo para ayudar a tu hijo Te extrañé ¿Es bueno estar juntos otra vez? No, así no Qué pena Bien Creo que puedo darnos un par de días, Máximo Y... Hablando de tu hijo ¿Es posible que yo sea...? Luego Ahora busquemos a mi hijo Estando a salvo Podremos hablar Sigue en contacto, Spider MJ me va a matar No, ¿tú crees? Hola ¿La atrapaste? Sí Ella entretendrá a Hammerhead mientras buscamos a su hijo Y te dijo si tú eras... Ella no lo dijo Claro que no lo hizo ¿Estás segura de que no te está engañando? Sé quién es No trabajaría para alguien como Hammerhead si no tuviera que hacerlo Claro Bueno Investigaré esa placa que me enviaste Te avisaré que encuentro Ok Por mientras ¿Qué puedo hacer? Es que no sé por qué ya no me salen las pinturas Porque bueno Hace un momento para mí Hice una de las pinturas Y... Y ahora ya Me faltaban creo dos Una estaba aquí Y otra aquí Y ahora ya no me aparece Si no me aparece Pues vamos a hacer esta De aquí Empiezo a agotarme Sueltan una misión principal La de alimentarme ¿Eddie's Pizza? Eddie Soy Spiderman ¿Spidey? Suenas hambriento Lo sabes La de siempre Pepperoni extra Claro que sí ¿Entrega en tejado? Sí, por favor Al tejado de la última vez Un minuto Te avisaré cuando esté lista Mientras espero a Eddie Saldré a la ciudad Y veré qué está pasando Ahí está Vean Aquí está Vamos a hacer esas Al fin y al cabo Ya nada más quedan dos Tengo leve presentimiento Que el pinche policía Es en realidad El verdadero Black Cat Aunque no estoy muy seguro Este debe ser el lugar Estás asustado Tranquilo, falso Spiderman Listo Está ¿Cuánto valdrá esta pintura? Encontré otro detective Hardy tenía lo suficiente Como para retirarse Casi me siento mal por él Quizá fue para mejor Por como terminó todo ¿Un cadáver? ¿Una niña sin su padre? Créame Esa nunca será opción Es cuando los Magia Te guardan rencor La muerte de Hardy Puso todo en orden Si él y su hija Hubiesen desaparecido La mafia jamás Habría dejado de buscarlos Pudo haber encontrado Evidencia Y ser testigo protegido Los Magia Tenían mucho poder Hay cosas De las que ya no puedes escapar Oye De acuerdo a mis registros Solo queda una pintura perdida Avisaré al encontrarla Les digo Puedo asegurarles Que ese tío Es este El verdadero Black Cat Nada más que Hola Miles Ya volví ¿Qué es lo que querías preguntarme? Hola Peter Ah Es que No es urgente Ni nada de eso Sé que estás muy ocupado Solo me preguntaba Si En algún momento Podríamos Ya sabes Empezar A entrenar ¿Entrenar? Si Tal vez solo lo básico Como balancearse Desde un rascacielos O Desde un edificio pequeño O un árbol Miles Tienes 15 Concéntrate en tus estudios Eso es mucho más importante Que Si Pero Si termino mi tarea temprano Y tienes un poco de tiempo Un día Digo Tú empezaste a los 15 ¿No? Y casi me matan En 100 ocasiones No dejaré que eso te pase Si Muy bien Lo entiendo Hablamos luego Cielos ¿Qué haré con ese chico? A lo mejor Y en estos DLCs Este Lo Entrenamos Quien quita Vamos a hacer La última pintura De aquí a que me sale La misión Ya sea con MJ O O Black Cat Al fin y al cabo No llevamos mucho tiempo De olvidar Una de las pinturas robadas Debe estar por aquí Por aquí tiene que Sube, sube, sube Aquí tiene que estar El botín debe estar aquí Bien Spidey Está lista Gracias Me has salvado Nah, ese es tu Más arte Era un tipo prolífico Detective Parece que encontré El último escondite ¿Alguna otra pista Que deba rastrear? No Esa es la última pieza Del legado de Hardy No sé cómo agradecerte Spider-Man Fue un placer Detective Y oye Creo que tienes razón Sobre la nueva Cat Vigílala ¿De acuerdo? Significaría mucho Eso fue Extraño Ajá Exacto ¿Qué quería decir con eso? Debería llamarlo Y preguntarle Es que les juro Que ese wey es Black Cat Sí, apuestas Eso no existe Eso es más extraño aún Mejor lo visito en la estación Bien Spidey Está lista Gracias Me has salvado Nah, ese es tu papel Pero si quieres Puedes recomendarnos en redes sociales Nos vendría muy bien Lo haré Adiós Eddie Ahí va A ver Quiero ir a ver Qué onda con Perdón Con lo de Este de qué es La pizza Esta es la de la pizza ¿No? Entonces ¿Dónde está la misión De De Las pinturas Porque dijo Que debería de buscarla En la estación Pero en qué estación En cuál estación No, pues vamos a hacer El viaje rápido gente Para no perder tiempo En este Además ya vieron Ahí dice Que ya llevamos El 62% De la campaña No sé si Eso sea bueno o malo Porque Se supone que durará Cuatro horas Y si no me equivoco Este es el video El tercer video Y ya sé que en su momento Dije que nos debería de durar Cuatro videos Pero no hago videos De una hora Bien Spidey Está lista Gracias Me has salvado Nah Ese es tu papel Pero si quieres Puedes recomendarnos En redes sociales Nos vendría muy bien Lo haré Adiós Eddie Ahí está Vamos por la pizza Nunca había tenido Tanta hambre Tanta hambre Tanta hambre Te amo, pero ahora debo destruirte. ¿Hola? No pensé que en este DLC pudiera ir. Les decía, no pensé que en este DLC fuéramos a controlar a MJ. Yo pensé que nada más íbamos a hacer Spider-Man y ya. Les digo, o va a ser un gato, o va a ser un objeto al que le dice hijo. O sea, no creo que sea un niño de verdad. Parece que él necesita una siesta. Ah, sí que tiene esto para esta cosa. ¿Qué es eso? Hojas de billetes falsificados. Parece que Hammerhead tiene un pasatiempo. Lo tengo. ¡Stewie! Dame una mano con esto. Es más pesado que tu madre. ¿Estás loco? ¡No puedo levantarte! Es que pues mi plan era tirarla de ese lado, pero no me dejaba tirarla para allá. Bueno, ya vi por qué lado tengo que llegar a ese lugar. Ahí está. Si es una paloma, será una paloma muerta. ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Esparen! Entonces, ¿cómo? ¡Oye! ¡No deberías estar aquí! Bien, 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 bien. A ver. Ya saqué la foto. Tengo que tirar esta porquería. Es que según yo, esta porquería se tiraba a este lado. No puedo. Ah, le dos para lanzar señal. Es que pues entenderán de que pues ya tiene bastante que no ha jugado. Es mucho dinero. Parece falsificado. No hay rastro del niño. Si la idea de que Pete sea papá me resulta extraña a mí, ni me imagino cómo será para él. Aunque creo que sería bueno. ¿Qué fue eso? ¿Vamos? Debería fotografiar a ese tipo. Podría servir como evidencia. Veré si mis contactos en la fuerza lo pueden identificar. Mierda. Todo el día con este maldito teléfono. Yo pensé que era de MJ. A trabajar. Basta de holgazanear. Una laptop descuidada. Qué gran regalo. Un manifiesto de embarque. Nos lleva a su centro de distribución. Vamos, vamos. Claro que no. Oh, oh. Muy bien. Se lo diré a los chicos. Hay problemas con la familia, Costa. Es como si quisieran ir a la guerra. Tenemos que reunirnos y ver qué hacemos al respecto. Alerta máxima. Si ven a alguien, no se arriesguen. Elimínenlo. Sí. Tengo la información de la compañía. Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo. Lo revisaré más tarde. Por ahora, tengo que salir de aquí. En silencio. Ey. ¿Es cierto que a Hammerhead le dieron en la cabeza y sobrevivió? Claro que sí. Le escupió una de las balas al tipo que le disparó. Después de eso, le pusieron... ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Quién limpiará esto? Tú. ¿Yo? ¿Y si lo haces tú? Ni lo sueñes. ¿Y si lo hacemos los dos? Tú primero. Larguémonos de aquí. Me quedé más de lo necesario. Debo salir de aquí. Ahora. ¡Esperen! ¡Ah, no mames! Ya. ¡Alguien está usneando! ¡Muy bien! ¡Agrúpense! ¡Ay, no mames! Ya. Ya le iba a dar. Y curiosamente en ese momento gira y según el juego no me da tiempo de electrocutarlo. ¡Ay, no mames! A ver si de nuevo ahorita no me sale con la jalada de que no puedo. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos! ¡Agrúpense! Tenemos que hablar de la situación. ¿Crees que los costa nos den problemas? Vámonos, vámonos. Da igual. Hammerhead puede dar problemas mucho más grandes y más sangrientos. Eso estuvo demasiado cerca. ¡Ah! ¡Ah, hijo de...! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué hueles a pizza? ¿Por qué acabo de comer pizza? Pues mientras disfrutabas de tu almuerzo, yo estaba tratando de encontrar a un niño desaparecido. Comí tan rápido como pude. Tengo que investigar algo. Te llamo luego. ¡Oh! Nota mental. Sin volteretas después de una doble de pepperoni. ¡Oh! Ok, ¿y ahora a seguir patrullando? Bueno, me llamaron a ver. Necesito que me ayudes. Te enviaré la ubicación. ¿Felicia? ¿Qué está...? Increíble. Ella espera que solo salga corriendo. A ver. Ya me pareció la lista de ir a buscar a este tío. No, me sigue. Bueno, vamos a hacer el viaje rápido. La neta, gente. Está muy lejos. De unos cuantos segundos que me voy a tardar en hacer el viaje rápido a los minutos que me voy a tardar en llegar. Es que sí, como que con estos DLC le debieron de haber agregado tanto ejecuciones como estas del tren. No sé, le debieron de haber metido un poquito más de contenido. Tampoco espero que le metan todo el... Todo. A este güey. O sea, justamente me hablan los momentos donde voy a iniciar una misión. Nunca me hablo cuando no estoy ocupado. ¿Y qué estamos vigilando? Un viejo amigo me dijo algo. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina del bar. Hay muchos tipos ahí. Si me ven, mi hijo morirá. Los atraeré para que puedas entrar. Mi héroe. ¡Vamos! Por favor. Supongo que tengo que hacer esto sigilosamente. ¡Refuerzos! ¡Ahora! Espero que no lo... ¡Ah! 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 ¡Lo veo! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Ah la madre! Encontré algo. Hace poco Hammerhead compró una bóveda impenetrable del tamaño de una habitación para guardar artículos valiosos. ¡Como un niño secuestrado! ¿Hay alguna señal de la bóveda? No hay detalles, pero hay más libros para revisar. ¡Sigue buscando! Yo pensé que le iba a decir, en lugar de estar buscando bóvedas, debería de estar buscando a tu hijo. Yo pensé que se le iba a decir. Primero chingate al gordo, como me hartan esos güeyos. Ah, también tú te vas a poner el tiro. ¡Ah! ¡Ay, en serio! ¡Vamos contra él! ¡Ahora! ¿Me concedes este baile? ¡Ya era hora! ¡Te ablandaste después de viejo! ¿Viejo? Oye, tal vez sea mayor, pero no viejo. ¡Ay, güey! ¿Acaban de regresar de su hora de almuerzo? ¡Atención, Spider! ¡Hacemos un buen equipo, Spider! ¡No te acostumbres! ¡La gana te comió la lengua! ¡Una granada! ¡Detengo! ¡Una granada! ¿Te importa si me meto? ¡Sí! ¡Así es! ¡Vamos, vamos! ¡Buen gancho! ¿Estás mirando mi equipo? ¡No! ¡Solo olvídalo! ¡Oye! ¡Ya lo tenía! ¡No es cierto! ¡Vamos, vamos! ¡Son los buenos! ¡Ah! ¡Me tuve que tolar ahí! ¡No! 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 ¿Encontraste la ubicación de la bóveda? No, pero quedan pocos lugares. Y no hay duda de que a mi hijo lo tiene ahí. Sí, hablando de él, tenemos una conversación pendiente. ¿No extrañas esto? ¿Qué? ¿Que me disparen mientras tú robas? En serio intenté enderezarme. Conseguí un empleo que no implicaba allanamientos. Hasta usé pantalones deportivos los fines de semana. ¿Y dónde estabas? Debió ser difícil, en especial con un niño. Si quiero encontrarlo, debo profundizar. Déjame ayudar. Si debemos trabajar juntos... En algunas cosas me va mejor sola. En algunas. Si llego a necesitar ayuda, te llamaré. Bueno, gente, ¿si ahorita están escuchando algo de ruido? MJ, ¿encontraste algo bueno en esa laptop? Aún deshidro los datos. Tendré algo pronto. Bien. Ahora tenemos otra pista. Creemos que Hammerhead tiene a su hijo en una bóveda. Pero no sabemos en dónde se ubica. Cuando acceda a los archivos, podríamos combinar mi chocolate con tu mantequilla de maní. No hagas chistes atrevidos con eso. Es difícil resistirse a una trampa como esa. Pero no iré. Gracias MJ, dime qué encuentras. Les digo, este... Bueno, tengo tiempo libre. Veamos qué está pasando en la ciudad. Más que nada es porque ya empezó a llover acá por mi casa y... Pues no sé dónde voy a encontrar a ese tío, así que pues vamos a hacer la... La última que me falta de estos, de los desafíos. Para acabar el video del día de hoy, ahí está. Aunque posiblemente me tarde más de los tres, de los dos minutos y cachito que me quedan. ¿Listo para un episodio súper especial? Gracias a un troyano pude meterme en tu traje y solo podrás usar dos de tus juguetitos bonitos. Supongo que tendré que hacer el juego. Por ejemplo, puedo usar ese ahí. Bótalo allá. Haz lo tuyo ahora. Todo está listo. Eso sí es contenido de calidad. Solo accesorios. Pues bótale... Pues bótale... Este... ¡Qué efectivo fue esto! ¡Con M de mucho! ¡Guau! ¡Cuántos me gusta! ¡Sigue así, Spidey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿De dónde saca todo esto? ¡Lo haré el pedazo! ¡Más accesorios, más puntos! ¡Ja, ja! ¡Por si acaso! ¡Vamos! ¡No dejen que nos gane! ¡A ver qué puedes hacer, Spidey! ¡Fotobomb! ¡No vayas! ¡Está acabando, pelén! ¡La audiencia baja! ¡Vamos! ¡Los dos accesorios! ¡Y pues la foto no sale! ¿Qué quieres que haga? ¡Prepárate! ¡Pero qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo se tuercen! ¡Nos pertenece! ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¡Sí, vamos! ¡No derrotaremos! Ok, aquí están bajando los frames bien cabrón ¡Potobomb! ¡No vayas! ¡Ay, se ven tan lindos cuando se montan! ¿No lo crees? ¡Cercano a la perfección! ¡Ahí está! ¡Ya son todos tus retos! ¡Ah, muy bien! Pero casi todos mis espectadores creen que puedes hacerlo mejor Peter, logré acceder a la laptop Sobre esa bóveda de la que hablabas Encontré que la entregaron en un astillero cerca de Hell's Kitchen Allí debe tener al niño Gracias MJ Llamaré a Felicia Ah Bueno, vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy, gente Porque pues ya... Ya nos pasamos Solo quedaría pendiente en este DLC Pues obviamente la misión principal Y ver lo que... ¿Qué onda con este tío que se hizo pasar por este... ¿Cómo se llama? Detective Para que le ayudáramos a encontrar las pinturas que obviamente era el gato original El padre dejar de este... De esta... Felicia Así que pues eso ya lo haremos el día de mañana, gente Así que pues bueno Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó Le denle un like Compartan este video con sus amigos Y pues ya los veré el día de mañana Empezando con la misión de... De aquí, de manipulación Así que bueno, gente Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!